El presidente Enrique Peña Nieto inició una gira por Asia y Oceanía para encontrarse con los líderes más importantes del mundo. En la ciudad de Beijing, en China, participó en el 22º Foro de Cooperación Asia-Pacífico, pues entre sus miembros están cinco de los diez principales socios comerciales de México, así como tres de sus diez mayores inversionistas. Además, China es el segundo socio comercial de México en el mundo y el primero entre los países de Asia-Pacífico. Entre 2001 y 2011, el intercambio bilateral aumentó 1.219 por ciento, al pasar de 4.412 a 58.212 millones de dólares, según datos de la Presidencia de la República. El año pasado, el comercio bilateral fue de 67.778 millones de dólares, con un déficit para México de 54.854 millones de dólares. Los líderes económicos dialogaron sobre la reforma económica y el crecimiento de la región a través de un acuerdo de libre comercio y el desarrollo de infraestructura que mejore las condiciones de intercambio en la zona Asia-Pacífico. Durante sus intervenciones ante 20 jefes de Estado que se reunieron en privado en el imponente Centro Internacional de Conferencias del Lago Yanking, el presidente Peña Nieto reiteró el compromiso de México con el libre comercio, al considerar que es el gran motor del crecimiento con un 60.4 por ciento del PIB. Además, resaltó que México tiene un ambiente propicio para las inversiones y cuenta con talento joven y capacitado, al que calificó como capital humano de clase mundial. También destacó la estabilidad macroeconómica sustentada en finanzas públicas sanas, el tipo de cambio flexible y una política monetaria autónoma. Con 10 tratados de libre comercio con 45 países que brindan acceso a un mercado potencial de más de 1.100 millones de consumidores, Peña Nieto aseguró que nuestro país garantiza el potencial de desarrollo. Expuso que su gobierno decidió implementar una serie de reformas transformadoras en una agenda amplia, cuyo factor común es el incremento de la productividad y que se centran en sectores estratégicos como educación, trabajo, telecomunicaciones, competencia económica, finanzas, impuestos y energía. Antes de viajar a Shanghái para reunirse con líderes y empresarios, el presidente sostuvo una reunión con el primer ministro chino Li Keqiang, con quien platicó sobre el fortalecimiento del intercambio económico entre ambas naciones, así como las inversiones a realizarse en el futuro. En lo que resta de su gira por el país asiático, el presidente Peña Nieto se reunirá en privado con su homólogo Xi Jinping y por separado con el primer ministro Li Keqiang. Del 14 al 15 de noviembre, el presidente Peña Nieto viajará a Brisbane, Australia, para participar en la cumbre de líderes del G20, el foro más importante para la cooperación internacional en materia económica y finanzas globales. Esta cumbre reúne a las 20 economías más importantes del mundo, las cuales representan casi el 90% del Producto Interno Bruto Mundial y 80% del comercio global. Después de participar en el panel Economía Global para fortalecer el crecimiento y la creación de empleos, se prevé que el presidente se reúna en privado con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, así como con los primeros ministros de la India, Arabia Saudita, Italia y Australia.